El pasado sábado 6 de junio, en horas de la tarde, se inauguró las oficinas de la Notaría del Cantón Catamayo, en el edificio Sarve, ubicado en la calle Atahualpa entre 1 de mayo y 10 de agosto. A este acto existieron el Dr. Osvaldo Sely, vicealcalde del GAT Municipal de Catamayo, los concejales Nora Arias, Mónica Vega y Felipe Figueroa. El Dr. Carlos Zarzosa, notario del Cantón, en el ofrecimiento del acto, manifestó que esta edificación era una deuda que tenía con Catamayo, que le abrió sus puertas hace 15 años. Para mí era una deuda con Catamayo, porque Catamayo, como dijo, me ha abierto las puertas, he venido a servir aquí a Catamayo con todo mi deseo, mi voluntad. Este producto, diría, pues del esfuerzo, del trabajo que hemos realizado durante 15 años, no solamente es producto del trabajo, sino me ha tocado sacrificar muchos bienes, diría, de la familia, para poder tener, diría, lo que hoy Catamayo tiene, una oficina de primera. Lo que me atrevería a decirle que ni en Loja existe, Catamayo lo tiene. Cabe destacar que el Dr. Carlos Zarzosa llegó a Catamayo designado como notario del Cantón mediante concurso de méritos y oposiciones a final del año 1998. Estamos tratando de que se ahorre tiempo, diría, porque en razón del tiempo, ahora, diría, hasta cierto punto es inmediata las resoluciones que tienen que salir de las notarías. Aquí son resoluciones que damos y no sentencias, porque las sentencias son los jueces, son los competentes para dictaminar esta situación. Las notarías del Ecuador asumirían 22 competencias con el nuevo Código de Procesos. El hecho de tener, diría, pues esa nueva competencia, nos hemos visto obligados a que en las notarías contemos con una oficina de audiencias para llevar a efecto, diría, pues nuestra actividad notarial. Aquí ya tendrán que concurrir las partes, diría, pues que lleguen a un acuerdo y todas las actividades nuevas que se nos han conferido son todas de carácter voluntario. Aquí no hay, diría, pues ningún acto que tenga, diría, pues el hecho de que sea un litigio, o sea una controversia. No, cuando existen ya controversias directamente ya pasa a conocimiento de las autoridades como son los señores jueces para que puedan resolver ya, pues, las peticiones de los usuarios. Una de ellas es la oficina de mediación, donde se resolverían los divorcios de mutuo acuerdo, donde no haya hijos dependientes, al igual que la terminación de uniones de hecho con las mismas características. También se podrán legalizar las demandas de linderos cuando no existan controversias entre las partes o recetar la declaración del Estado Civil de las Personas. Son algunas de las nuevas competencias que se podría resolver en las notarías a nivel del país. El doctor Osvaldo Sely, en representación del GAT Municipal de Catamayo, felicitó al notario del Cantón por la iniciativa de ofrecer a Catamayo un espacio acorde a los servicios que debe prestar la notaría con sus nuevas competencias. En nombre de la señora Daniela Guerrero, nuestra alcaldesa, nuestros compañeros concejales, expresar un saludo muy cordial al doctor Carlitos Salsosa, a su apreciada esposa, sus hijos y a todos los invitados que han tenido ese agrado de acompañarle al doctor. Yo sé que lo han hecho con cariño, así como lo hacemos también nosotros, el doctor Carlitos se ha convertido en el notario de Catamayo por un concurso, lo felicitamos, pero también quiero contarles que también se ha convertido en un buen amigo de Catamayo y de quienes tenemos el honor de conocerlo. En tal virtud quisiera felicitarle en realidad por esta conquista que lo hace, que es una conquista personal por la calidad de hombre que él siempre ha demostrado y ciertamente es un logro más para Catamayo. Catamayo día a día embellece su ornato y es digno de felicitarlo a Catamayo, así como al doctor Carlitos. También se realizó la bendición de estas nuevas oficinas. Este acto estuvo a cargo del padre Jorge Jiménez. Por su parte, la primera autoridad del cantón, Yanet Guerrero Luz Uriaga, felicitó al doctor Carlos Arzosa, notario del cantón. Asimismo manifestó que estas nuevas oficinas van a brindar todos los servicios necesarios para que los ciudadanos de Catamayo realicen sus trámites de una mejor manera y con mayor comodidad. Quisiera extender las sinceras felicitaciones al señor notario, porque en realidad es un edificio que va a brindar todas las comodidades a la ciudadanía del cantón Catamayo. Es digno de felicitar que él ha sido recíproco con el cantón Catamayo, brindando instalaciones propicias, adecuadas para que la ciudadanía pueda tener un excelente servicio. Catamayo ya no es un pueblo, sino una ciudad reconocida a nivel nacional e internacional. Nosotros como autoridad estamos muy gustosos de que se haga este tipo de eficaciones, que se brinden mejores servicios a la colectividad, a la ciudadanía catamayense. Recién pasamos nuestras festividades, 34 años de vida política y con mucho orgullo pues tenemos que decir que Catamayo ya no es un pueblo, es una verdadera ciudad reconocida no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional como la ciudad del eterno sol. Y.